Estamos de regreso en Vis-a-V. Mauricio, antes del corte hablábamos justo de lo que necesitamos y lo que deseamos y lo que estamos encaprichados. Y justamente decías que, bueno, quizá un sector de la población está en necesitamos y ahí se queda. En deseamos a veces y los encaprichados, pues de plano, no. Y te dije con tenacidad que ese patrón de consumo se refleja igual en la gente que vive en la línea de pobreza y en la gente que vive en la línea de riqueza. Y te voy a poner ejemplos. Cuando tú vas a hacer un festejo, tú puedes tener la necesidad de hacer una ocasión especial de un cumpleaños de un hijo. Y lo harás conforme tus finanzas personales lo permitan si lo quieres hacer saludablemente. Pero sin embargo, en la familia más modesta mexicana, que no vengan los 15 años o la fiesta del pueblo, del patrón de tatatá, de tatatá. Hacer el gasto. Porque entonces la gente, aún de economía muy elemental, empieza a gastar sobre la base de un gusto o caprichos. Nada más que disparado por, digamos, deseos emocionales distintos. En la riqueza es lo mismo. Cuando yo escucho a una gente que ya tiene 450 zapatos en su clóset decir, es que necesito unos zapatos nuevos. Sí, es ridículo. No los necesitas. Te quieres dar el gusto de un zapato más de temporada, gu 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 gu, o te quieres dar el capricho de la marca tu, 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 de tatatá. Porque para ti es importante y lo puedes pagar. Nada más, es importante acuñar el lenguaje adecuado en cada decisión de compra que tú hagas. Porque en la oficina funciona igual. Yo siempre le digo a los chavos en mis conferencias que conforme, digamos, mi carrera profesional ha ido avanzando y comparto muchas anécdotas en las pláticas, mi primer coche resolvió una necesidad de transporte. Mi segundo coche fue un gusto. Todavía no llego al coche de capricho, pero ya lo tengo en mente y un día de estos me lo voy a dar. Oye, Mauricio, a ver, cuando nosotros estamos justamente, hay dos formas de hacer este puente entre lo que gastas y lo que tienes como ingreso. Y uno de ellas es, se ha escuchado que la educación es una forma de aumentar tus ingresos. Sigue siendo eso cierto en un país que no es necesariamente una meritocracia. ¿Y cuánto impacta el tú educarte más en tener un ingreso un tanto mayor? Yo diría la educación en dos bloques. La educación que te permite comprender mejor el mundo y tu realidad y tu rol, digamos, personal, social y colectivo en una realidad determinada que vives. Esa educación siempre es positiva, enriquece, culturalmente es plausible y por supuesto que hay que fomentarla. Pero esa educación no necesariamente te resuelve el otro elemento que el ser humano tiene que resolver, que es las herramientas, conocimientos y habilidades para ser capaz de ser, en primerísimo lugar, un individuo independiente, económicamente independiente, y en segundo lugar, un individuo capaz de darle un nivel de vida determinado y sustento adecuado a los seres queridos que tenga en su núcleo familiar. Esa independencia económica también se educa, también se aprende. ¿Dónde la aprendes, Mauricio? Pues se aprenden patrones. ¿Qué tenemos que hacer? El problema es que se aprenden empíricamente en las familias. Entonces, las familias que ya tienen esas conductas aprendidas a la reproducción y las que no tienen, las tiene que aprender, digamos, conscientemente, artificialmente, y tiene que identificar qué hace la gente más exitosa económicamente. Y déjame ponerte un ejemplo, que es el patrón de ahorro. En cuanto medio de comunicación, o profesor, tu consulta, te van a decir que el ahorro en general es positivo, sea individual o colectivo, pero la sensación de ahorro, la capacidad de ahorro, es una sensación que se aprende. Es aprender a tener dinero en la bolsa, aprender a tener un billete en la bolsa, y aguantarte esa sensación, como si el GAMACOM de México les pusiera una especie de cosita así al billete, donde esa sensación de que se te ocurren 29 cosas en las cuales quieres gastar el dinero. Entonces, esta educación, que puede ser en un billete o puede ser en un bono, que puede ser en un reparto de utilidades o puede ser en un buen negocio, de tener dinero, tener conciencia de que tienes ese dinero, y no caer en la tentación inmediata del gasto, es una sensación aprendida. Mi abuela decía, en la vida, Candiani, hay que aprender, y auténticamente me hacía esto que voy a hacer en tu programa, a empollar el dinero. La sensación de sentarte en tu dinero es una sensación aprendida. Después viene la sensación de ese excedente en el cual ya estoy sentado, cómo lo invierto, cómo lo guardo, cómo lo ahorro, y en qué plazo, según la necesidad de dinero, la vida me vaya planteando. ¿Quién tiene que entrarle, o sea, hablando de eso, de empollar el dinero? Hay muchas formas de empollarlo, abajo del colchón es una, o abajo del asiento, pero ¿quién tiene que entrarle a bolsa? ¿Y cómo le entras a bolsa sin incurrir en el riesgo? La bolsa es el último eslabón al que entra un inversionista en general. Porque es una, sobre todo si eres un inversionista calificado, para entrar en bolsa ya pasaste por varios cajones. Lo dijiste muy bien. Empieza desde el dinero guardado en un cajón, que es un fenómeno que existe, hay que fomentarlo en pequeñas cantidades, pero de ninguna manera fomentarlo en grandes cantidades. Porque el dinero guardado en el cajón está perdiendo valor, está perdiendo valor todos los días por efecto de la inflación. Entonces, lo siguiente es bancarizar a la gente, es decir, que tú lo guardes en una cuenta de ahorros, en una cuenta de banco, en un instrumento financiero que dé registro, y en el mejor de los casos de un interés sumamente modesto. Muy bajo, muy bajo. Pero que es más que nada. ¿Estamos claros? Claro. Cuando ya acumulaste un poco más, entonces ya entras a otros productos de ahorro. Fondos de inversión, fondos colectivos de ahorro, otros instrumentos que no nada más la banca, muchas instituciones ponen a tu disposición para poder meterte a grandes bolsas de dinero y ahorrar con los grandotes. Y hasta el último está la capacidad de diversificarte en ahorros a través de instrumentos muchos variados que ofrece la bolsa mexicana u otras bolsas. Y ahora, mucha gente incurre en el error de entrarle al crédito, pero nos vamos a ir a un corte y te lo voy a volver a preguntar. Vamos a un corte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!